Hola chicos, os traigo otro vídeo de que hago en un día que os gustan mucho Y mi día empieza a las 11 menos cuarto Como siempre me levanto con alarma y sin ganas Pero bueno, hay que levantarse Que la vida nos ha dado otro día para aprovechar Así que bueno, mirad como se me quedan los ruidos aplastados después de dormir Las chicas de pelo rizado me entenderéis Y lo primerísimo que hago nada más despertarme, aparte de ir al baño, claro Es beberme esta botella de agua Que mi organismo sepa que nos hemos despertado Y os recomiendo que lo hagáis también Porque a mí por lo menos me despierta muchísimo Bueno, aquí me quedo mirando a un zapato Y me peino el flequillo para que se me alise un poquito Me recojo el pelo y me quito el reloj Porque me voy a lavar la cara Y me pongo mi diademita para que no se me moje el flequillo Me remango muy bien Y mirad que brazaco se va notando el gym Y me remango muchísimo porque si no me mojo Mi madre me dice siempre que soy como un niño pequeño Porque se me mojan siempre las mangas Y acaban chorreando Así que me la subo hasta el hombro casi Y me lavo la cara La cara, la cara, la cara, la cara Con jabón facial y me la seco Intento no arrastrar mucho porque leí por ahí que no era bueno para la piel Pasamos a las cremitas Un serum este es hidratante Hina unas gotitas y extendemos Hoy era un día un poco que no sabía que hacer O sea tenía cosas que hacer como pues ir a clase por ejemplo Pero no me apetecía Dejo que el serum haga efecto mientras hago la cama Que es súper fácil de hacer literalmente estirar el edredón Y cama hecha Y también había abierto la ventana para ventilar Y después de unos 20 minutos pues la cierro Y el serum se ha absorbido Así que pagamos las cremitas Voy a usar esta Que es de la misma marca que el serum de revuelve O revuelve No sé muy bien El caso es que me gusta Es muy ligerita Hidratante Y como siempre me hago los masajes faciales Que si habéis visto en mis últimos vídeos De que hago en un día O mis rutinas De skin care Pues me habréis visto que llevo usándolo ya varios meses Y me noto la cara más lifteada Más como terasa A lo mejor es impresión mía Me pongo mis pinzitas Para que no me molesten los pelillos Y me pongo la batita Que hacía fresquito También es que como me lavo la cara Con agua fría Pues como que se me destempla el cuerpo Y vamos a desayunar Que hoy quise probar Algo nuevo Y vamos a hacer un jugo verde Bien Pues necesitamos Hoja caleg O lechuga caleg No sé Medio pepino Un puñadito De espinacas Apio Que siempre lo confundo con el puerro Pero es apio 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 Tres palos Tres Tres Sí Tres palos Y lo meto todo En una licuadora Thermomix Algo que Lo licue Y también le añadí Media manzana verde Y un cachito De jengibre Y le exprimí Medio Limón Y vamos a Mezclarlo todo Vamos a batirlo Esta Este cacharro Es de la marca Porwer Que ahora que lo veo Pero pesa Que era de la marca Thermomix Bueno no sé Es un Es un bicho de estos Es que tritura Y aquí me quedé loca Porque abrí la tapa Y Parece que si me bebo Esta me va a dar Super poderes Y además olía a hierba Literalmente A hierba Parecía que habían cortado Un campo Y Soy bastante expresiva Y estaba viendo Como me voy a comer esto Y encima se me desborda Bueno pues Así es la textura Y mirad Como es el color Parece Radioactivo Pero bueno Aquí probándolo No me gustó mucho Sabía a Es que a césped Aquí tenemos a Elvis Que lo lió Pero tampoco Le gustó mucho a él Y me siento Y me siento en el sofá A mentalizarme de que Me voy a beber esto Esta es la receta De Frank Suárez Que Era un hombre especializado En metabolismo Y yo la verdad Que sigo bastante Sus vídeos Y ya falleció Pero me gusta mucho Todo el contenido Que Que dejo Y decía Que este jugo Como que te limpiaba Por dentro Y que era buenísimo Que había que tomarlo Pero en ayunas Y según leí en los comentarios Había que tomarlo Una semana sí Y dos no O dos semanas sí Y una no Bueno el caso Que hoy es la primera Y última vez que yo me tomo esto Porque está malísimo Y lo peor es que Había comprado Un montón de verduras Para esto Y me las iré comiendo Poco a poco Aquí me lo estoy bebiendo Sin respirar Literalmente No No lo recomiendo nada Si te tapa la nariz Puedes Puedes tragártelo Pero Terrible Bueno voy a desayunar Cosas de gente normal Un cafecito De leche de avena Al que le echó café Y canela Que alguien De vosotros Me recomienda Echarle canela Al café Y está buenísimo Os lo recomiendo Yo también Y Hoy No tocaba gym Era día de descanso Así que voy a hacer Cosas productivas Pero el bis me interrumpió Se pone ahí Porque Quiere salir a la terraza Es un niño muy callejero Así que yo le dejo ahí Mientras Sigo haciendo lo mío Que son apuntes Apuntes Para estudiar Y desde el sofá Veo a Elvis A ver si se va a tirar Al vacío Pero estoy muy pendiente Pero no creo que se tire Es muy Es muy miedoso Cuando pasa un pájaro Le da miedo Y como a él le gusta Que haya alguien Con él En la terraza Pues Salí Y se pone Cariñoso Para que Le peine Y le acaricie Después Seguí haciendo Lo mío Ya que no había clase Pues que menos Que hacer Apuntes Para yo Estudiar En un futuro Y ya metí a Elvis Y Se tumbó ahí Miradlo Que gordito Es un gatito XL Me cansé ya De hacer mis cosas Y me tumbé Hasta que ya Por fin dio la hora De la comida Comí pollo Tikamasala Con patatita Antes lo comía Con arroz Pero Me he quitado Del arroz Que estoy probando Cosas nuevas Con la dieta Para ver cambios En mi cuerpo A ver que tal Reaccionan Ante Los cambios Y como siempre Mientras como veo A Marta Caballero Que hace vídeos De True crime True crime Creme 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 Que son vídeos De crímenes Que realmente Han pasado Y ella los explica Y me encantan Sus vídeos De postre Me comí una Copita De chocolate Y nata De proteínas Buenísima A mí esto me encanta Yo podría alimentarme Solamente de esto Lamentablemente El chocolate Es lo que Más me gusta En el mundo Diría yo A mí los bollitos De chocolate Me encantan Pero También me he quitado Del azúcar Ahora solamente Lo como De vez en cuando Y esta copita Tiene muy poco azúcar No sé si 6 gramos Por cada 100 Y me tumbé En el Bueno Me medio Senté Me di medio Tumbé En el sofá Con mis calcetines San Valentín Mientras Mientras terminaba De ver el vídeo Y después De un largo rato Estando en el sofá Vagueando Me empecé A maquillar 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 Un poquito De corrector Ojeras Parpado Frente Barbilla Y difuminamos Y por ahí Atrás está Silvia la chula También conocida Como Mama Me hago El bronceador Un poquito De colores De colores De colores De colores Me encanta Maquillarme Sin prisa Como era En esta ocasión Me maquillo Lentamente Siguiendo los pasos Dando igual Si me tardo 10 minutos O una hora Porque nadie Me está esperando Me hago mi nariz Que he perfeccionado Mi técnica Y ya Cuando terminé Me comí La media manzana Que se me había puesto Feilla Y es la media manzana Que me sobró De esta mañana Del jugo verde Así que me la merendé Y estaba muy rica Me gusta este tipo De manzanas Creo que se llama Granny Smith No estoy segura Son muy aciditas Y después Me tomé también Una gelatina De arándanos Que Se compra El Vaya Se cayó Se compra El polvo En El polvo De gelatina En Mercadona Y se hace Y no tiene calorías Están buenísimas Vamos a vestirnos Literalmente Lo primero que pillo Me lo pongo Pantalón Una camiseta Y Hacía buen tiempo Así que No me puse abrigo Con una sudadera Es esta Divino Me voy a pintar Los labios Con el perfilador 06 Del Mercadona Y este paso Siempre os lo dejo Completo Porque Es muy Satisfactorio Ver como Me perfiló Los labios Y ahora Los relleno Con el Labial Longlastin 06 De Ese 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 Y No iba a hacerlo Pero me voy a echar Un poquito De Rosita Ahí Que toda Una sensación Como de labio Mordido Diría yo Y Un pelín De gloss Pero no mucho Solamente Para que se vean bien Hidratados Los labios Pintarme los labios Es Súper Satisfactorio Para mi Un poquito de colonia Y Nos vamos para la calle Con Tilia la chula Que Ella quería ir a Una iglesia Así que Aquí os enseño Algunas de las zonas Que vemos Mientras estamos Caminando Hacia la iglesia Y es la Iglesia De Santa Gema Muy Famosa Y mi madre Quería pedir Por Un ser querido Y yo la Acompañé Aquí tenemos a Silvia la chula Y mirad Y mirad Por arriba Las imágenes Que tiene Y bueno Estuvimos dentro Como 10 minutos Y ya nos fuimos Y os enseño Esta zona de Madrid Que es El piso Es una de las zonas Más caras De Madrid De Madrid capital Y tiene Chalets Muy grandes Aquí os enseño El auditorio Nacional De música Que hacen Algunos conciertos Nunca he entrado Supongo que hacen Conciertos De música clásica Fuera había Mucha gente Bien vestida Y Se nos antojó Unas empanadillas Así que fuimos A un sitio De empanadillas Argentinas Y yo me pedí Una De calabaza Y queso Súper rica Hasta nunca La había probado Y La compartí Bueno La partí por la mitad Y Me comí otra mitad De Cheeseburger Que es mi favorita De todas Porque Es Súper Delocita Aquí estoy Probando La de calabaza Y queso Riquísima Le doy Un 8 Y aquí tenemos La de Cheeseburger Mi Top 1 Os la recomiendo Desde un sitio Que se llama Empanadas Argentinas Y No voy a cenar Esto Solamente También Comí un poquito De Este Queso Queso Cottage O Requesón Que Tiene Muchas Proteínas Y Me gusta Mucho A mí El queso En sí De todo Tipo Me encanta Y Tiene una textura Como de Granitos Son granitos Básicamente Y también me hice Un yogur Y le añadí Cacao Y está tan líquido Porque El yogur Muy espeso No me gusta Así que le añado Un poco de leche Y le añadí también Una frutita Y últimamente Estoy aficionada Al puerro No calla Esto es apio Al apio Que tiene Un sabor Fuerte Pero me gusta Porque Es crunchy Y después De cenar Me voy a Desmaquillar Y el rímel Me lo quito Con este Producto Que es De Shane Y quita el rímel Bastante bien Antes no me ponía Rímel Nunca Entre otras cosas Porque las pestañas pastizas Me gustan más Pero el rímel Es mucho más cómodo La verdad Y no lo usaba Porque me daba Mucha pereza Después de maquillarme Pero con este producto Es más fácil Y después Me fui a la ducha Y skin care Otra vez Voy a usar Este serum De ácido Silicílico 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 Y este Contorno De ojos Que la verdad No me lo suelo echar Solamente Cuando me acuerdo Y o Cuando me apetece No sufráis No me voy a meter La uña En el ojo Y después Ya la cremita Hidratante Que la mía De siempre No No la encuentro No es que No la encuentre Por casa Sino que No la encuentro En ninguna tienda Así que Uso otra Que es también Mi untuosa La hidratante Y bueno También me Me hago el masaje facial Y me voy echando La crema Poquito a poquito Porque si no La crema Se absorbe Y ya la Aguasa Que es el El masaje Adolfacial Si no No resbala En la piel Y después Me puse A estudiar Porque tengo Examen Dentro de poco Y aquí estoy Enumerando Las páginas Porque yo Primero Hago los apuntes A ordenador Bueno A ipad Más bien Y después Los imprimo Y enumero Las páginas Y me tomo Mi infusión Que es de Viruela Y ya toca Cambiarse Las uñas Me gusta tomarme Una infusión Antes De dormir Atlíticos Ahora Voy a Editar Los Vídeos De que como En un día Voy a ponerles Voz Y también Tengo Que Editar Un vídeo De Un perfume Que me enviaron Que ya está subido En tiktok Así que Lo podéis ir a ver Aunque Yo que estoy La vida del pasado Todavía No lo he subido Y quede En subirlo Hoy No está editado Tengo Una hora Para subirlo Y no sé Si me nota En la cara Pero estoy Cansadísima Y además Tengo Que estudiar Después Que no sé Si lo haré Porque No tengo Reloj Que no sé Si lo haré Porque son Ya las Diez y media Estoy Muy cansada Me ha dado Un bajón De energía Me ha dado Un bajón Necesito Dormirme Pero es que Si me acuesto Ahora Que es muy pronto Para mí Me levanto A las 4 De la mañana O sea Mi cuerpo Se piensa Que es una siesta Y ya Se me descoloca El horario Así que bueno Voy a editar Unos videitos Y después De editar Los videos Me puse a jugar Con La exposición Del móvil Voy a tener Un poquito De ASMR Te toco la carita De la carita De la carita Te toco la carita De la carita De la carita Y bueno Ya he pospuesto Mucho El estudiar Así que Hay que hacerlo Pero estaba Súper cansada En la verdad Pero es que Tengo que probar El examen Que tengo En mi Dedo Enfermito Y aquí En la agenda Tengo apuntado Lo que tengo Que estudiar Las páginas Que tengo Que estudiar Así que bueno Vamos A chao Tengo un video En el que os cuento Mi método De estudio Que lo podéis Que hago en un día Tanto Tanto Si apruebo Como si no Y nada Estoy viendo Cuántas páginas Me quedan O cuántas páginas Hay en total Aquí hago cálculos De las que tengo que estudiar Al día siguiente Y sorprendentemente Estudié todo lo que tenía Que estudiar Esto no suele pasar No os creáis Que soy tan responsable Hay veces Hay veces que me dejo Todo sin estudiar Y Y las estudio Al día siguiente Os pillico la cara Guardo todos los colores Que usé Que son Muchos 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 A las 12 Me acosté Hay días que me acuesto Más tarde Pero estaba muy cansadita Y me acuesto A esa hora Pero hasta que me duermo Pasan dos horas O así Porque me pongo A ver TikTok Me pongo A ver Instagram Me pongo A ver Los comentarios De todo Y bueno Chicos Pues espero que les haya gustado Este vlog De un día Conmigo Haré más Bueno Apago la luz Con el pie Y lo dicho Espero que os haya gustado Date like Comentadme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao